Música ¿Qué onda raza de YouTube? Bienvenidos a Calabos Retro Aquí estamos otra vez raza con unos Boxing Esta es una buena alternativa para lo que es el Control Pro del Switch Que realmente puede llegar a estar un poquito caro Este es el SN30 Pro También está la versión, que obviamente, bueno esta versión es la de Super Nintendo Que salió para nosotros acá en América Y está también la SF30 Pro Que es con los colores del Super Famicom Que salió en Japón y en Europa Con los botoncitos de colores Para mi uso personal, prefiero yo este Porque obviamente fue el que más jugué en aquella época de Super Nintendo Que vaya que es una maravillosa consola Y obviamente los colores, tengo más apego a ellos También me gusta la combinación de cóncavo y convexo Que trae este, a diferencia del otro que todos son convexos Este si trae dos botones que son cóncavos Aquí vemos que es compatible para el Switch, para Windows, para Steam, para Mac Lo puedes conectar ahí, pues a la PC y todo Entonces está bastante, bastante amigable Sobre todo yo lo quiero para lo que es el Switch Este, para calar ahí He calado algunos juegos que ya tengo Como el Mega Man 11 El Street Fighter Collection Que está genial con este control El Slane El Bloodstain Excelente, excelente juego Entonces es muy recomendable Todos esos juegos la verdad Pero también puedes jugar juegos modernos Como el Mario Odyssey Este, Legend of Zelda También puedes jugar eso O sea que esa es la ventaja Trae lo que es la vibración Se trae lo que son los movimientos de seis ejes Que después fue lo que me sorprendió Sobre todo lo de la vibración La mayoría de los controles De terceros desarrolladores No traen vibración O son alámbricos O son Les falta un poquito la calidad ahí Entonces Este es Este Parece No parece Es una muy buena opción Hay una versión también de De Nintendo De Nintendo Que es el El NES 30 Pro No me gustó mucho En un ratito Solo te explico por qué Este Por lo pronto Pues bueno Aquí vemos Lo que Con lo que viene Y la La cajita Que es Obviamente el control Este Un Un Manual Para conectar A las varias plataformas Que se puede Y trae Lo que es el Cargador Tipo C Este lo cargas En una hora y media Dos horas A lo mucho Y te dura Alrededor de 16 horas Entonces Trae muy Muy buena Muy buena Pila Se agradece Que venga Con el Cablecito Sobre todo Que es tipo C Porque Apenas De los otros Que tenemos Para celulares Pues tenemos Arregulados En los cajones De motónico Pero se agradece Que venga También Con el Cablecito Hay otro De repente 8BDow También Ponía Llobaritos Anteriormente Ponían los paquetes Por ahí Este al menos Así viene Entonces aquí Vemos lo que es Para conectar Lo que es Android Switch Windows Macos Funciones Turbo Entonces viene Muy bien El control Si lo quieres Conectar ahí Para jugar En la computadora Tu celular Está súper bien La calidad De los botones Está bastante Bastante Buena Se siente Como los Originales De Nintendo De Super Nintendo Están un poquito A lo mejor En el lado Ruidoso En la comparación Del Control que tengo Pero Es de esperarse Es control nuevo Los que tengo yo Están más usados Que Las tortillas Entonces Si Es de esperarse Que esté Un poquito Más ruidoso Tienes también Los análogos Que tienes Tu R3 Y L3 El R1 R2 L1 Y L2 Me gusta más Esa forma Que esté Uno arriba Y uno abajo A diferencia De los Que les comentaba Ahorita Del Nes 30 Pro Que los trae Hacia los lados Se me hace Más incómodo No sé Si ustedes Hayan jugado Por ejemplo El New 310 Que los trae Más arriba O más adelante Entonces Es incómodo A lo mejor Estirar un poquito Más el dedo Y presionar También El L1 O el R1 Entonces Me hace mucho mejor Esa configuración Y esa forma Que tiene De trigger De gatillo Está genial Entonces Tiene todos los botones Que deben de ser Tiene también Aparte El de captura De imagen Para el switch Y para ir al menú A casa Entonces Aquí lo estamos Comparando Con uno Del Snest Mini El Classic Mini Que es Prácticamente Lo mismo Si acaso Cambia un poquito Más grueso Y un poquito Más largo Obviamente Por los análogos Este Que uno Que como Les digo Este también Tiene control De vibración Que es algo Que me sorprendió Que tuviera vibración Aquí lo estoy Comparando Con el Original De Super Nintendo Ya amarillón Ya un poquito Colores ramiados Pero Porque está Muy muy usado Pero Este Si Si Está Super aceptable Esa la verdad Ese feeling Con los gatillos Está excelente Para juegos Que son un poquito Más Demandantes Como lo es El Mega Man Como son los de pelea Street Fighter El Blood State Está Muy muy bien Este es el del Wii El Pro Control del Wii Que tiene Que tiene El agarre O las manijas En la parte de abajo Y pues Puede ser un poquito Más cómodo Pero como les digo Si ustedes jugaron El Super Nintendo Va a ser excelente El control del Wii U El control del Wii U También es muy bueno Pero Con el del Pro El Switch El control Pro El Switch Está bastante Bastante caro Y este es muy accesible Este está mucho Mucho más accesible Entonces Este son los de Nintendo Este es el del Nintendo Mini Como les digo Está la versión También del NES Pero no me gustó Por esa opción Por esa Les digo El posicionamiento De los botones El L y el R O el R2 Y el L2 Para ser exactos Entonces Como les decía Es La vibración No es tan fuerte O no No trae La vibración HD Le dicen A los A los A los Joy-Con O al Pro Pero Hace su trabajo Ahí está La verdad Está perfecto El control Está muy muy bien El 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 Feeling El E-Pad Está perfecto Para los de pelea Los Análogos Jalan excelente Para el Super Mario Odyssey Para el Zelda Breath of the Wild Entonces Realmente Funciona Muy muy bien Yo lo he tenido Lo he tenido He tenido la oportunidad Perdón Para calarlo Como les decía Con el Con el Bloodstain Con el Slane Está súper súper bien Lo que es el Rocket League El Zelda El Mario El Mega Man 11 Que es muy demandante El Street Fighter Collection Que está perfecto Esta colección Está muy 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 buena Se trae muy buenos Juegos Sobre todo el 1 Que yo no Tengo Tengo el Fighter Street Para Para el Turo Turo Graphic CD Y es de las únicas Compilaciones Que trae El Street Fighter 1 Que de hecho No sé por qué Capcom Se ha tardado tanto Se tardó tanto En sacar Esa versión De Street Fighter En alguna compilación Que han sido Demasiadas Yo tengo varias En el Play 2 Y otras En el Play 3 Tengo la edición De 25 aniversario Para el Xbox 360 Y en ninguna de esas Viene el Street Fighter 1 Pero bueno Ya lo tenemos aquí Y está bien Como pieza de historia Para que veas El brinco Tan enorme Que se aventó Capcom Del Street Fighter 1 Y el Street Fighter 2 Que fue legendario Pero bueno Hablando O volviendo otra vez Al tema Del control Como les comento Es muy buena opción Es una excelente opción Sobre todo Para juegos retro Que puedan manejar Que les guste jugar Con el D-Pad Como les digo Como en el caso El Mega Man Lo puedes jugar Con el análogo Definitivamente Tanto los juegos Como Street Fighter U otros Con el análogo Pero para estos tipos De juegos Realmente no hay Como un buen D-Pad Y el D-Pad Del 8-Bit-O Está excelente Con el control De Super Nintendo Tiene el D-Pad Muy bueno Muy muy bueno Entonces Este lo recrea Pero casi casi La perfección Entonces Es bastante Bastante buena opción Pues bueno Rosa Espero que les haya gustado El video Ahí tenemos otro Hay que otro Otro unboxing Estamos pendientes Con varios videos Varios gameplays Que tanto les voy a dar El tiempo Vamos a ir subiendo Ahí poco a poquito Pues bueno Rosa Espero que Les haya gustado el video Y sin más Por el momento Esto fue Calabos Retro Y nos vemos en la próxima Saludos 5 4 3 2 1 2 2 2 2 2 3 2